Hola, ¿qué tal? Gustavo Grondona o Jorge Amado Núñez, ambos dejaron un gran recuerdo en el cuadro crema. Para ti, ¿quién fue mejor jugador? Tu opinión en la caja de comentarios. Gustavo Grondona nació en 1968 en Argentina. Llegó con 30 años en el 98 a Universitario de la Mano de Osvaldo Piazza. Antes había jugado en Arsenal de Sarandí, Independiente de Avellaneda, Huracán y Deportivo Español en Argentina. Futbolista serio, maduro, responsable. Un jugador que nunca se escondía, que siempre pedía el balón y que siempre jugaba los partidos con una concentración que asombraba. Nunca se negó a jugar en la altura o en canchas con mucho calor. Porque vaya que hubo en el fútbol peruano varios jugadores, pero varios que se negaban a jugar en canchas complicadas. Líder por naturaleza, es cierto que no regalaba mucho lujo, no vendía humo y no jugaba mucho para la tribuna. Era el volante que todo técnico soñaba, sin aire de grandeza y jugador de equipo. Hizo un gran tridente con Piero Alba y Eduardo Esidio. Vaya que el brasileño le debe mucho al mediocampista. Grandes amigos hoy por hoy. Esidio llegó a ser segundo máximo goleador mundial gracias a los pases del ex Arsenal de Sarandí. Tricampeón con la U teniendo como técnicos a Osvaldo Piazza, Miguel Company y Roberto Chale. Quizás lo único que no gustó es que en el 2001 jugó por Sporting Cristal. Esto creo no mancha el gran recuerdo que tiene en Tienda Merengue porque ganar un tricampeonato no es fácil y jugar como lo hacía Grondona tampoco. Un futbolista que realmente dejó un recuerdo imborrable en Tienda Merengue. Jorge Amado Núñez nació en 1961 en Buenos Aires, Argentina, pero jugó para la selección de Paraguay. Disputó el Mundial del 86 y la Copa América del 87. Llegó a la U en el 93 de la mano de Sergio Marcarian. Antes jugó en Cerro Porteño, Deportivo Cali, Elche, Vélez y Libertad. Contó el mismo Núñez que cuando se presentó en la concentración del cuadro crema, los dirigentes pensaron que era un agente de jugadores y no futbolista. Se confundieron por su cabellera canosa. Volante con más gol que pase. Iba para adelante, no le corría la patada. Tenerlo como rival era duro para los contrarios porque si lo buscabas lo encontrabas. Te pegaba y hablaba mucho durante los partidos. Campeón del descentralizado 93, tiene un mejor recuerdo que grondona a nivel internacional producto de marcar goles a equipos extranjeros con la crema inolvidable. Los clásicos que disputó siempre su presencia se notaba en esos partidos. Con goles, pases gol, disputas dialécticas y hasta broncas. Jugó con Roberto Martínez y también con Ronald Baroni en el ataque. Núñez fue un futbolista de segunda línea muy técnico. Zurdo, de buena pegada, de buen lanzamiento también para los cambios de orientación. Siempre merodeando el área, siempre con mucho gol, siempre apareciendo en el primer palo para los goles de cabeza de la U cuando había un córner. Tenía el gol en la cabeza, realmente. Realmente un volante adelantado en el fútbol peruano a la época, producto de que tenía mucho gol. Antes los jugadores cumplían una función clara y listo, nada más. Él no, él se rebelaba. Y era un rebelde porque al pase gol le agregaba también siempre hacerse presente en el marcador. Un futbolista con una surra notable, con buena técnica y sobre todo con bastante gol. Hablamos de Jorge Amado Núñez. También es cierto que el golpe de puño a Copriva en un clásico en Matute ayudó a que la hinchada nunca lo olvide. Es un momento que quedará en la historia del fútbol peruano. Si tengo que elegir entre Grondona y Núñez por gusto futbolístico, me quedo con el exjugador de la selección paraguaya de fútbol por su rebeldía y por su técnica y por sus goles. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete y deja tu comentario. Chao.